Mi nombre es Brian Castillo, ahora estoy estudiando la carrera de Comunicación Social en la PUSESI y también me dedico al deporte de BMX, ejerciéndolo profesionalmente. Un joven deportista y barreño que siente al BMX de esta manera. Pasión, es pasión para mí porque cuando yo estoy en mi bici siento como que las ganas de explotar más del nivel que tengo. Me da ganas diario de hacer este deporte y cuando no lo hago me siento como nervioso, me siento intranquilo. Es como mi esencia, mi forma de ser. Y se ha dedicado a este deporte desde los 15 años. Conoció de su existencia cuando estaba en el colegio. Por un amigo, él me inculcó esto, me dijo comprémonos unas bicicletas que se ve bien. Entonces nos compramos las bicicletas y empezamos a practicar. Brian Castillo nos presenta al BMX, que es la abreviación de Bicycle Motocross, una modalidad acrobática del ciclismo cuyo origen se dio en California, Estados Unidos, en el año de 1969. Es considerado un deporte olímpico desde 2008. Nos cuenta que en este deporte se diferencian dos modalidades, el BMX Freestyle y el BMX de carrera o Grand Scene. El BMX Freestyle consiste en buscar una rampa, un salto de tierra, un gap o unas gradas y hacer un truco en ese lugar. Ese es el freestyle básicamente, es la esencia del BMX Freestyle. El BMX Freestyle es con freno y con tiempos, con árbitros, con todas esas cosas, es como más formal. Domina el BMX en estilo libre, lo que implica montar la bicicleta a través de obstáculos, la mayoría de los cuales no están diseñados para las bicicletas. Se ha destacado en competencias nacionales de renombre. A nivel nacional he estado en casi todas las competencias a nivel nacional. En Macas Extremo gané el año anterior en primer lugar. En el Salcedo Carnaval Extremo también gané en primer lugar. He estado en algunos concursos en Spot Buembo, en Playas de Las Palmas, en Spot Ecuador. Sí he ganado algunos eventos así. Por su desenvolvimiento en la pista y por su estilo descomplicado, varias marcas se interesaron en auspiciar su trabajo. Primero, como cuando ya estaba montando unos cuatro años, las marcas empezaron a interesarse en mí, entonces me empezaron a contactar a través de manager, se podría decir. Firmé un contrato de marca, entonces solo usaba yo la ropa de esa marca, las camisetas, zapatos, igual. Entonces, fue a partir de eso que como que vieron que tenía un potencial y dijeron, bueno, le vamos a apoyar. Toda la constancia y dedicación le ha llevado a presentarse en competencias internacionales, llegando a participar en el Tour por Europa, visitando España y Francia. En estos dos países concursé un marisquiño que es en Vigo, ahí pude quedar entre 10 de los mejores del mundo, entre los mejores de Europa, quedé décimo. No es como primero o segundo, pero ser décimo en Europa es algo grande para mí. Afirma que llegar entre los 10 primeros lugares en Europa se lo debe a su familia, especialmente a su madre, que desde el inicio lo apoyó. Y entonces yo le dije que quería hacer este viaje porque me sentía preparado y quería hacerlo, entonces me dijo que me iba a apoyar y a raíz de eso tuve que retirarme un semestre de la universidad y con ese dinero me pude pagar el viaje. Considera que fue una de las mejores experiencias que ha podido experimentar. Para nosotros los BMX riders y los skaters se podría decir, Barcelona, que es en España, es la ciudad perfecta para hacer estos deportes. Porque en todas las ciudades tú tienes rampas en la calle, tienes filos en lugares así como estos, así, en Barcelona. Y por eso es que fue fantástico para mí. Nos cuenta que no existe ningún tipo de apoyo por parte de las autoridades del deporte de su ciudad y menos de entidades gubernamentales. En este deporte y sobre todo en los deportes extremos de downhill, skate, roller, yo creo que no hay nada de apoyo en realidad. Lo que máximo se hace es construir los skateparks, construir parques, pero como, o sea, potenciarte a ti mismo y a través de ellos no hay casi nada de apoyo. Más es para el básquet y el fútbol. La práctica del BMX Freestyle conlleva a dominar una serie de trucos, saltos, giros y acrobacias en el aire que sorprenden al público reunido alrededor de la pista. Los trucos, por ejemplo, el backflip es de los trucos con mayor dificultad, que ese yo lo pude caer en 2017, pude aprender este truco en un pop-in, me acuerdo, en una pista que tiene unas piscinas de esponjas, entonces ahí se puede practicar. El doble bar spin, que consiste en dar dos vueltas al manillar, al volante. Tail whip también es uno de los trucos, por ejemplo, das la vuelta al cuadro. Nose, de los trucos más difíciles que hasta ahora sigo aprendiendo porque consiste en solo ir con la llanta delantera y hacer un balance con el cuerpo. Entonces es súper difícil porque se necesita bastante fuerza en los brazos. Lo que más le ha enseñado este deporte es mantener su concentración y tranquilidad, a darse un respiro para luego lanzarse a la pista. Me ha ayudado mucho a mejorar mi concentración, a mantenerme tranquilo, a mantener la calma en momentos de alta tensión. Tú te tienes que presentar, hacer tus trucos y caerlos perfecto al frente de 600, 700 personas. Lo más difícil es controlar los nervios que te atacan ese rato. Y me ha enseñado algo que no creo que me va a enseñar nadie más, a crear lazos, a crear lazos, a hacer amistades en cualquier parte del mundo que yo veo a una persona con una BMX y me pueda acercar a esa persona y sé que esa persona va a tener una empatía conmigo. Manifiesta que en varias ocasiones este deporte es mal visto por la sociedad. Uy, los he vivido por mis tatuajes en primer lugar. Tenía profesores a los que yo sentía, o sea, no te decían, pero sentía como una cierta discriminación por yo estar tatuado o por llevar mis expansores. Otro de los prejuicios es que siempre relacionan el skate, el BMX y el roller, se puede decir, con el consumo de drogas y eso. Y eso no es así. Mi forma de combatir eso ha sido que la gente se pone en ese plan y yo voy y hago mis trucos. Les doy un espectáculo para que estas personas vean que en realidad hacemos algo. Aquí no, que estamos haciendo nada. Indica cuáles son las competencias a nivel internacional de renombre y en la que le gustaría participar. A nivel internacional yo te podría decir que el concurso al que todos siempre hemos querido llegar es el Simple Station, que se realiza en Estonia en febrero. Ese es el mundial de BMX. Entonces, si tú estás ahí, te pueden ver las marcas, te pueden ver tu familia, te puede ver todo el mundo. Estás en el punto, como quien dice. La otra es el X-Game, que es de skate y de deportes extremos en general, que es una de las más sobresalientes que hay. A la que yo quiero ir personalmente es al BAMS Pro Cup. Siempre he querido que me auspicie BAMS. Y además de eso, porque en este tipo de concursos siempre van los riders más pros que hay en el mundo. Entonces tú ver eso y estar ahí y poder dar tu nivel ahí, hacerles ver a ellos que tú también eres capaz, eso es como que te motiva bastante. Nos contó sobre sus metas a futuro. Mis metas a futuro ahora han cambiado un poco porque ya estoy finalizando mi carrera de la universidad. Entonces me he concentrado muchísimo en eso. Pero he visto que puedo relacionar la comunicación con el BMX. Y lo he hecho durante años sin darme cuenta porque manejo mis redes sociales y subo videos de las aventuras que tengo en BMX de todo el mundo. Entonces esa es como una visión que tengo ahora, seguir trabajando esas cosas, seguir haciendo más videos, más profesionales, seguir haciendo fotos a más gente, más gente reconocida de nivel mundial. Brian ha alcanzado un nivel profesional en el BMX debido a que la gente reconoce su trabajo. Es el Brian Castillo, o sea, ya me conocen, tengo mi presencia, a veces me ha tocado ser juez, por ejemplo. O sea, el nivel que he tenido en la bicicleta se ve reflejado en cómo las personas son conmigo. Envía un mensaje para las personas que les interesa practicar este deporte. Lo primero es una bici bien, una bici que esté segura, que no se rompa. Porque pasa mucho de que las personas que empiezan en este deporte no se dan cuenta que la fuerza con la que golpeas la rampa o el piso es mucha. Entonces las piezas se rompen y por eso tienden a lastimarse las personas. La primera recomendación es tener una buena bicicleta. Lo segundo es siempre tener en cuenta que la cabeza es algo vital, algo súper importante, que no te puedes golpear así nada más. Usar un casco y usar protecciones en los tobillos, en las canillas y en las rodillas. A mí, por ejemplo, me pasó que me disloqué la rodilla izquierda porque nunca usé protecciones. Me acostumbré a montar sin protecciones, entonces es una buena recomendación eso. Entonces lo que yo les digo es, vayan, solo dejen que todo fluya, diviértanse, usen el parque, aprendan a usar los módulos, ir y hacer amigos. Esta fue la historia de un deportista invabureño que ha construido su sueño de a poco, en el que se ha caído muchas veces pero se ha levantado con la intención de mejorar cada día. Un ciclista que mira sus pies en sus pedales y aún no cree que sea una realidad. Un amante de las emociones extremas, encontró lo que le apasiona y ahora con toda humildad, reconoce que ha llegado a un nivel profesional en esta modalidad del BMX. 93.5 Kotakashi FM